Los paseños tenemos una peculiaridad, cuando alguien dice algo chistoso o algo solemne, todos replican a la voz de Por ejemplo, oye, chango, estás rayando, oye, tu aboro baila a Cullagua, luego, oye, los chilenos nos están devolviendo el mar, ¡Ya! Lee, los gringos nos van a perdonar la deuda externa, ¡Ya! ¡Ya!